Caminando entre la afición, el arquitecto Jesús Alfredo Ortiz, de 54 años, admira orgullosamente el acabado de su trabajo y el de otros 30 colegas más, quienes formaron parte del diseño de esta gran obra arquitectónica, el Estadio SoFi en Inglewood, California. Un estadio que fue inaugurado en septiembre de 2020, luego de casi cuatro años de construcción, y que tuvo un costo aproximado de 5 mil millones de dólares para su edificación, según fuentes oficiales, el cual servirá como sede del Super Bowl, 56, el próximo 13 de febrero. Jesús Alfredo, como latino, ¿cómo te sientes de que esta infraestructura también fue diseñada por un latino? Bueno, pues, orgullo. Siendo, obteniendo raíces en México, siendo la primera generación aquí en los Estados Unidos, al primero de graduar de colegio y ahora dirigente o director de deportes en la empresa de HKS, hombre, estadios como estos no pasan cada día, es de vez en cuando. Y por eso yo digo que siendo de parte de un equipo de arquitectos e ingenieros, construyendo estructuras como estas, es un orgullo tremendo. Un orgullo y satisfacción que, como buen hijo nacido en Estados Unidos, dice que comparte con sus padres, quienes tuvieron que dejar todo en México para buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos. Ortiz cuenta que es a través de su profesión. Como trata de compensar su sueño de joven, que no pudo realizar por varios motivos, dice Desde chico tenía un sueño de ser futbolista americano, profesional, ¿verdad? Y para jugar por los Dallas Cowboys. Y este, bueno, ese sueño se fue, me pasó, no pude, por varias razones. No obstante, aunque no le pudo brindar a la afición tacleadas o jugadas emocionantes que anticipaba realizar, dice que como arquitecto, sí les puede dar la oportunidad de que gocen de un buen partido de fútbol americano profesional desde la comodidad de un asiento en el estadio. Pero hoy, siendo arquitecto, Dios me ha dado la oportunidad de participar en proyectos de puestos para equipos profesionales y diseñar esas experiencias, no nomás para los jugadores, para los aficionados y las ciudades en total. Durante los 30 años que lleva como arquitecto, Ortiz dice que aún tiene sueños por realizar. ¿Cuál es el sueño más grande de Jesús Alfredo? Bueno, desde chico quería diseñar un rascacielos. Hablando de arquitectura, sí, algo tan bonito, tan impresionante y no sé si eso va a pasar. Conforme sigue enfocándose en su próximo sueño, Ortiz dice que también le gustaría ver que los jóvenes hagan lo mismo. Que pongan atención a lo que sienten, que se apliquen a sus estudios, no se desanimen, que sigan adelante y sean curiosos, hagan preguntas, porque en ese caso si no preguntan nunca vas a ver. Gonzalo Alvarado, CNN, Inglewood, California.